Hola amigo productor, ahora veremos como descargar el Google Earth lo primero que hacemos es entrar a un explorador de internet y poner en el google descargar google damos enter en el buscador a buscar la mejor opción elegimos la primera esta que dice descarga la última versión de google earth para pc air.google.com damos click en esta página luego aceptar y descargar de esta forma se descargará el setup del programa damos click aquí para que se empiece a instalar y damos ejecutar entonces el programa se instalará como yo ya lo tengo instalado ahora lo que les voy a mostrar es como ingresar una vez que esté instalado le aparecerá un icono como este hacen doble click e ingresan al programa lo que haremos a continuación es buscar nuestro opiario por ejemplo si nuestro opiario está en Ercilia vamos a search acá arriba escribimos Ercilia aparece Ercilia Santa Fe buscar el programa solo nos llevará hasta el lugar que pedimos bien el google tiene varias herramientas entre ellas el zoom con el zoom podemos acercarnos más para ver más detalladamente la imagen del campo con esta otra herramienta podemos mover el mapa y con esta deslizarnos sobre él bien vamos a tomar como referencia el pueblo de Ercilia y vamos a buscar nuestro opiario que se encuentra camino a Ambrosetti por ejemplo vamos a detectar Ambrosetti subimos un poco seguimos la diagonal y acá se encuentra Ambrosetti aquí encontramos Ambrosetti bueno vamos a hacer de cuenta que nuestro opiario se encuentra en esta curva vamos a ir hasta el lugar donde está nuestro opiario y vamos a marcar con esto con este punto amarillo donde está nuestro opiario por ejemplo en esta esquina aquí colocaremos el nombre Apiario 1 para mí y acá puedo colocar la cantidad de colmenas luego debo aceptar de esta forma donde dice donde aparece la parte de lugares sabré dónde está mi apiario si yo ya descargué la imagen que me enviaron desde el mail la imagen 24 de septiembre de 2013 y le doy click en esa imagen podré ver en qué condiciones se encuentra mi apiario nos alejamos un poco vemos cuáles son las condiciones geográficas que tiene el apiario y cuáles van a ser las posibilidades de producción en este caso no tengo casi alfalfa cercana si yo aprieto en el zoom veré todo el distrito que está fotografiado y que está diferenciado por tipo de producción agropecuaria aquí abajo están las referencias y por ejemplo el color celeste donde está mi apiario es barbecho, soja, suelo o desnudo o sea que la producción será escasa la alfalfa muy buena es la roja y la alfalfa regular es la gordo me vuelvo a acercar haciendo doble click y ahí está la apiario 1 con 40 colmenas también puedo usar la herramienta para medir recordemos que la abeja recorre al menos 2 kilómetros la redonda de la apiario para eso usamos esta herramienta que es la regla mantenemos apretado el click hacemos un click y estiramos y en el cuadrito este de la derecha podemos ver la medida si buscamos 2000 metros nos estiramos hasta 2000 metros vemos que capacidad tiene nuestro apiario y que zona de influencia está teniendo ahí vemos que hay alfalfas regulares donde por ejemplo a este piquete la abeja llega normalmente bien si hacemos clic aquí podemos sacar la imagen si la imagen todavía no la descargamos lo que hacemos es entrar a la carpeta de descarga escribimos acá 24 septiembre 2013 le damos doble click y la imagen sola se carga en el google ad le damos doble click la imagen sola se le damos a la imagen sola se le damos Gracias.